¿Qué deslozamiento? ¿Lo ha explicado o no? ¿Cómo que va directamente? Sí La tengo que haber explicado porque aquí está Mu, N, P, además ha hecho la fórmula, todo O sea que explicarlo lo ha explicado ¿Qué ha explicado el rastamiento? Es una fuerza como que se resta Ajá, es una fuerza que se opone al movimiento ¿Qué más ha dicho? Que se resta en matemática No acuerdo, ahora Si el suelo fuera perfectamente liso No vería rastamiento Es decir, a nivel microscópico Yo me encontraría con esto Y esto se movería perfectamente Sobre esto No vería rastamiento Se movería más rápido Pero en la realidad Si tú coges este cachito Y lo miras con un microscopio Tampoco ha dejado tu microscopio Ves que esto está rugoso Y esto también Con lo cual, si yo lo quiero mover Si yo quiero arrastrar la silla Eso que hace es el rozamiento Ese ruido es el rozamiento De la silla al suelo ¿Vale? Y se opone al movimiento Y se opone al movimiento No es tan fácil Le subir y bajas a las cuestas Que hacer lo tonizo ¿Vale? Puede ser una fuerza de arrastamiento Que se opone al movimiento Obviamente Siempre se opone al movimiento Si yo empujo para allá El rozamiento ¿Para dónde va? Y si lo arrastro para acá Lo apunto para allá Siempre es contrario Entonces En este modelo Que hemos visto antes Donde hay una fuerza Una normal y un peso Se añade La fuerza de arrastamiento Que se opone al movimiento De la fuerza de arrastro para acá Para la fuerza de arrastro para allá Y ya por otro lado Bueno, pues la única fórmula Que tienes que saber es esto La fuerza de arrastro Es mu Coeficiente de arrastro Esto mide Lo ruboso Lo ruboso que es el suelo Cuanto más ruboso sea Mayor el coeficiente de arrastro Lo ruboso de arrastro para acá Y N Que antes hemos visto lo que era El rozamiento depende de lo que pese No se va a arrastrar igual La silla ¿Vale? Que en una caja de 500 kilos Que no se va a arrastrar igual ¿Por qué? Porque la caja de 500 kilos Hace más presión El hace más presión Está más aplastado Cuesta más arrastrarla O sea que al final Esto depende de la masa del objeto ¿Por qué? Pues como hemos visto antes En el eje y En el eje y no lo movimos Esto lo va a coger y te va a saltar Y se va a hundir Entonces por aquí no se va a mover Así que la aceleración en el eje y es cero N-P es cero N es igual a P Y N es igual a M por G ¿Vale? Pero en el eje X la cosa cambia Porque ya hay una fuerza más Está la fuerza Menos la fuerza de arrastro Que nos pone el movimiento Igual a la masa con la aceleración La fuerza de arrastro Hemos dicho que es Mu por N Y N es M por G Entonces con este modelo Podemos hacer cualquier ejercicio Donde haya rozamiento Pedal Yo tiro de un objeto con una fuerza de 40 N El coeficiente de rozamiento Entre el suelo y la caja Es de cero coma dos La masa de la caja es Cinco kilogramos ¿Con qué aceleración se mueve? Siempre te piden la aceleración Entonces con este modelo Que tú tienes escrito aquí Que lo tienes aquí escrito Pero que tienes que escribir esto Porque si no, no vale Tienes que explicar modelos La fuerza menos El coeficiente de rozamiento Que es cero coma dos Por la masa con la gravedad Es igual a la masa con la aceleración 40 Menos Este es uno Por diez Igual a cinco La aceleración es seis Que ya está bien He puesto una fuerza muy grande Y con la aceleración Ya te pedirán otras cosas ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo recorre cien metros? Si parte el reposo O lo que sea Pero este es este Y el otro Pero este es que está aquí Te lo voy a preguntar Si no te lo preguntamos Ya lo sabré Para el año que viene Para otro año Para...